Así es, buenos días compañeros, muchas gracias. Me encuentro con el abogado Irinaldo Macías, él es el apoderado legal de este cuestionado sindicato que ayer habría sido denunciado por el rector de la máxima casa de estudios, Odir Fernández, el SIDUNA. Estaban solicitando 33 millones de lempiras más y había sido prácticamente embargada a una cuenta. Le estilaron incluso de crimen organizado en conjunto con el operador de justicia que fue a hacer esa retención, el ejecutor. Abogado, ¿ustedes han parado en qué es que están solicitando todo esto y la formación del sindicato, la cuestionario, está formada desde qué año? El sindicato está conformado legalmente desde el año 2013. Se constituyó y se registró en el Ministerio del Trabajo y también su junta directiva todos los años que corresponden se legaliza. Todo está bien localizado y en relación a la ejecución de esos dineros de desembargo, se trata del cumplimiento de una sentencia emitida en el año 2014 por la Sala de lo Constitucional. En el año 2014 y se envió mandamientos a las autoridades universitarias a fin de que dieran cumplimiento solicitando el fallo expresa claramente que es el traslado de todos los docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del 1% que la universidad le deduce a cada docente universitario. Entonces, ese dinero las autoridades universitarias nunca lo han querido trasladar ni a uno ni a otro sindicato. Ellos siempre lo han retenido y es un dinero que no corresponde a la universidad porque ellos lo deducen a los docentes. Por tanto, no es cierto de que se trate de un crimen organizado. Es un fallo que se le está solicitando a la universidad que dé cumplimiento, pero ellos quieren interpretar esa sentencia a la manera de ellos, como que si ellos fuesen jueces para interpretar la sentencia. La sentencia la interpretó la Corte y es el ente autorizado para eso. Han pedido en infinidad de veces que se interprete esa sentencia, pero eso no cabe porque las sentencias solamente se pueden interpretar nuevamente por un término que ya la ley da. Y el fallo es del 2014 y lo que le resta a la universidad es cumplir, trasladándole a los docentes ese 1% al sindicato, ese 1% que deducen a los docentes y que no se niegan a hacerlo. Y en virtud de eso es que nosotros procedemos a embargar esas cantidades que ellos retienen a los docentes. Bueno, decían que son 113 millones que habían entregado, pero ustedes aseguran que son 80 primero y 33 ahorita y que ninguno han recibido porque no se los han entregado. Se han embargado 80 millones en dos partes, del 2014 al 2019 y del 2019 al 2020, y otra parte que está embargada porque continúan negándose a cumplir esa sentencia. Y lo hemos hablado también con el juez ejecutor que mientras no se dé cumplimiento a esa sentencia se van a continuar haciendo los embargos. A esta altura ellos deberían de estar haciendo esos traslados sin necesidad de embargos, pero se niegan a hacer esos traslados de esas cosas. Ustedes piden del 1% de los 3 mil maestros que hay aproximadamente de la autónoma, pero ¿cuántos dicen que ustedes tienen afiliados al SIDUNA? Porque hablaba el rector que solo habían 80 participantes ahí. Actualmente el sindicato tiene un promedio de 600 docentes afiliados. Se organizó con 80 docentes, con eso se constituyó tal como lo dice el Código del Trabajo. La universidad sigue persistiendo en que a esos 80 es que hay que darles de esos 80 el traslado. Es más, de esos 80 hay varios que ya se jubilaron, que ya no están, pero han ingresado otros y el hecho de que sea afiliado lo que le da es un derecho para ser miembro directivo, sea de la Junta Directiva Central o también de las seccionales. Abogado, ¿es obligatorio que a los 3 mil les deduzcan el 1% y se los trasladen a ustedes o pueden hacerlo a otro sindicato porque hay más en la universidad? Si el docente lo manifestara, pero no obligado, como ya lo hicieron ellos en una vez que mandaron a que los docentes firmaran notas diciendo que no le iban a trasladar eso al SIDUNA y lo hicieron de una manera coercitiva. No lo hicieron de una manera que el docente debe de expresar si es cierto que no quiere o quiere. Pero ellos lo han hecho las autoridades universitarias como presionando al docente y nosotros presentamos un reclamo al Ministerio del Trabajo por esa actitud también. Y quiero decirles que la universidad ha presentado ante esta sala recursos contra el juez también y se los han declarado sin lugar porque el juez lo que está haciendo es dándole cumplimiento a una sentencia que ya la sala le ordena que la ejecute. Muchas gracias, abogado. Creo que hemos hablado y aclarado ampliamente este tema es el 1% de traslado a los 3.000 maestros. Si el maestro no quisiera que le trasladen al SIDUNA tiene que enviar una nota diciendo que quiere que se lo trasladen a otro lado, pero mientras no lo haga le corresponde por los estatutos con los que fue creado y por el marco en la universidad legal que se lo trasladen, aseguran su representante legal Iriberto Macías, el abogado que hemos nosotros abordado acerca de este tema que causó revuelo por la denuncia que puso en el Ministerio Público el rector de la Universidad Odir Fernández. Con cámara de René Martínez regresamos a estudios de HCH Televisión Digital.